¿Ustedes me oyen bien ahí? ¿Saco micrófono o qué? ¿No me oyes bien ahí? ¿Carly me oyes bien ahí? Ya, no me oyes, manda mi celular. ¿Listo? ¿Listo qué? Me hacía quemarlo. Bueno, buenas noches a todos. Como siempre, bienvenidos a Lo Hoy Porque Quiero. Bueno, lo primero es invitarlos a lo que hay esta semana. ¿Qué semana intensiva en Lo Hoy Porque Quiero? Porque está en la ciudad, nos llegó Haciendate y nos lo ofrecieron, Diego López, López Gráfico, que está de Bogotá por acá. Y en Taller de Unity, en Envigado, vamos a ir por la iglesia de San José. Vamos a estar mañana con una charla que se llama Creatividad y nuevas narrativas. Y el día jueves volvemos a Victoria Regia con Mauricio Franco, que es diseñador gráfico, con cómo hablan los objetos, una visión del diseño desde la retórica. Eso es lo que hay el jueves y con eso cerramos la semana intensiva de Lo Hoy. Aclarar pues que nos bajamos los jueves a las 7. Ya todos los días es a las 7, pero lo hacemos. También como para que no se confunden. Bueno, y la charla de hoy... Ah, sí, lo doy porque quiero hoy. No siquiera viniste, güey. Lo doy para recordar que lo doy porque quiero hoy en el aporte voluntario. Las calcomanías de este año hemos tenido demasiado trabajo y no las hemos podido sacar. Entonces ahorita estamos sin calcomanías, pero esperamos que los próximos días las tengamos. Entonces va a pasar un tarrito que es el del aporte voluntario, el que vive lo doy porque quiero. ¿Listo? Con eso, nosotros imprimimos los afiches, las mismas calcomanías, las mismas calcomanías, la fiesta de fin de año, etcétera, etcétera. Y bueno, la charla de hoy, ya metámonos de una, es de una de esas fechas que no se llenan lo de hoy y uno como es tan huevón se pone trabajo, ¿sí? ¿De qué? Entonces yo hace rato que no hablaba y a mí me gusta mucho y me metí en esto, voy a confesar, teniendo algo que pasó en la charla, en una charla que yo deía anterior, mucha curiosidad y el espíritu, yo lo doy, porque también no se puede desmigar de lo doy porque quiero, es que discutamos y hablemos de cosas y en mi caso es obligarme a estudiar. Entonces como que yo dije, listo, hagamos una charla de Galileo, que lo tengo hace rato en 3, 6, 6, que lo quiero estudiar, por la razón que ya le voy a contar y lo puse sin saber que no iba a tener tiempo de estudiar. Entonces por eso ya más conversemos de Galileo, Galilea, aunque yo creo que un título más justo y más bonito hubiera sido Dialoguemos de Galileo, Galilea, ¿sí o qué? Por lo de los diálogos que él escribió y lo terminaron metiendo a la cárcel, si ven que sí estudié un poquito. Sigo que no, se sacó el tiempo, récord, tenía un libro a la mano. Les voy a contar porque estas cosas son así. Yo tenía esa curiosidad, la situación es, yo doy una charla, hace mucho tiempo me puse a estudiar, aparte yo doy clase, pero la otra parte me tenía, me parecía muy bonita y fue la historia del concepto de la luz. Y es que nosotros, en nuestra ciencia, la luz en algunas épocas ha sido onda, en otras ha sido partícula, y ha evolucionado el concepto, y al final, hoy por hoy, sigue siendo, es las dos cosas, ¿cierto? que en algunos fenómenos es una cosa, y en algunos fenómenos es la otra cosa, partícula y en otros es onda. Así de simple. Y ahí vamos, ¿sí o no? En esa charla, hubo un libro en el que yo me apoyé, de un historiador de la ciencia, George Gamow, muy famoso, y en la charla yo lo dije, cuando yo la estaba preparando, yo lo pensé, averigüé, y yo decidí decirlo como lo decía él, y es que Galileo era el inventor del telescopio. Y ahí mismo al final, no, súper bien la charla, pero Galileo no inventó el telescopio, Galileo simplemente apuntó el telescopio hacia el cielo, ¿sí o qué? Listo, súper bien, yo soy consciente de eso, pero yo lo dije como lo dijo él, porque me parece muy curioso, que un historiador, tan metido en una ciencia, decida tirar esa frase así, no fui, o sea, yo decidí decirlo así, pero no, me quedó faltar, pues como profundizar el asunto, pero no era el tema de la charla, entonces yo lo dije ahí, y lo dije, y listo, súper bien, pero no lo dije yo, yo lo dije, yo lo repetí, pero en el libro de George Gamow, se dice así, y eso, siempre me quedó eso ahí, ¿por qué? ¿por qué George Gamow decide decir que Galileo es el inventor del telescopio, y no decir Galileo apuntó el telescopio de la tierra, hacia la luna, o hacia el cielo, pues, y eso me picó hasta hoy, y creo que tengo la respuesta, y creo pues también que, o al menos la respuesta que da otro historiador, que a lo mejor también pues se equivoca, porque esto es así pues, es un asunto de historias, y las historias, hace poquito discutía con un amigo, y las historias, ¿cómo cuenta uno una historia sin uno tener un punto de vista sobre esa historia? Yo creo que es imposible también, uno en algunos puntos tendrá que poner la mano de uno ahí, o el pensamiento de uno, o tirar para el lado que uno piensa que es el correcto, o el real, o el etc. Entonces, bueno, puse conversemos, después me arrepentí, me había arrepentido, pues puse hablemos, me arrepentí, puse conversemos, y hoy me arrepiento, y voy a decir, dialoguemos, ¿sí o qué? Porque eso es otra cosa, es una cosa que yo estudié, yo creo que hacerle honor a Galileo, podría ser, que pensemos, o hablemos de, de lo que han escuchado, de las curiosidades que le han oído, y las discutamos, pues yo leí un libro entero, en tres días, me lo tragué, lo terminé hace una hora, me vine temprano, leí el último capítulo, a la lata, además porque es así, impresionante, porque, pues puta, Galileo no paró, marica, y era uno leyendo el libro, y uno bueno, aquí me va a relajar, el resto le damos, no par, si uno lee, y lee, y ese man, siga y siga aportando cosas, y siga diciendo cosas, y siga, entonces no, me tocó terminar el libro, en tres noches pues, porque también lo que les digo, el plan era estudiar para la charla, y lo atacan el trabajo, lo atacan uno los negocios, lo atacan uno toda la otra vida real, que tiene uno alrededor, y bueno, así pasó, pero afortunadamente pues, me terminé el libro, y es un personaje, demasiado, demasiado impresionante, ¿sí o qué? Entonces, invitar también pues, como si alguien en algún momento, escuchó otra cosa, tiene otra cosa en la cabeza, pues que alimente el diálogo, ¿sí o no? Porque, incluso creo que no es un honor a Galileo, sino a la época, y es algo que a mí me da tristeza, y lo he intentado, no crean que no, no creo que lo desea, el intento en ese sentido, y es como lo hacían en la época, que era reunirse en un hogar, tomar vino, y discutir, una verdadera tertulia, una verdadera tertulia, yo no creo que lo dé porque quiero sea, una verdadera tertulia, todos aportamos, ¿sí o qué? y todos hablamos desde nuestros mundos, y desde nuestras opiniones, y desde lo que habíamos escuchado, etcétera, entonces la invitación es, ojalá hoy sea así pues, lo traje para hablar, pero seguramente no para una hora, pensando en que, lo ojalá, pues obligue a Esteban a buscar algo también, y llegó Marco también, que seguramente, ha leído bastantes cosas, entonces bueno, la invitación es a esa, que hablemos, dialoguemos, yo creo que le haría honor, a Galileo también, porque se nota, que disfrutaba todos esos momentos, a la lata, así o qué, salud, empecemos entonces, con Galileo, no me acuerdo de la fecha, en que nació, 1500 años, 1564, por aquí la tengo, 1564, él es, ah, es el tránsito, él es de dónde, pizano, pizano, sí, voy a poner la otra, que es que me siento oscuro, ahorita ponemos eso, por favor, cosas que me impresionan de él, uno, bueno, también esto, yo soy profesor de física, en una universidad, y me toca hablar a veces, de personajes, nunca me ha tocado hablar de Galileo, aunque debería, es, y, y lo que siempre he querido hacer, o he intentado hacer, es humanizarlos, porque uno de los que se tienen, Galileo, fue el que apuntó el telescopio al cielo, y descubrió un montón de cosas, y ya, y ahí para, y es un extraterrestre, sí o qué, lo, lo bacán, yo creo que lo voy a seguir haciendo, porque últimamente me está gustando leer, autobiografías, sobre todo, pero las biografías, antes les tenía mucho reparo, pero ahora me están gustando, eh, tienen mucho de eso, mucho de humanizar, estos personajes, uno, que tienen, se tienen, sobre todo, curiosamente, Galileo, está en un pedestal, ahora que vino el Papa, es curioso ese tema, de estos personajes, que se tienen como, como que nunca, fueron humanos, son personajes, rarísimos, entonces, quiero empezar por ahí, humanizándolo a él, y igual la vida, cuando uno la apunta, más humano no se puede, es más, a veces uno entonces, como que se siente, también como, ah, la idea que yo llevo, no es tan mala, porque el man era de tragos, era de fiesta, era de prostitutas, era de la calle, no por las prostitutas pues, pero por todo el otro sí, entonces, me gusta mucho eso, me gusta mucho esa humanización, de ellos, y en ese sentido, lo que uno es, lo que Galileo es, para mí, aunque uno no se dé cuenta, yo me he empezado a dar cuenta, los últimos años, uno es un reflejo, también, de la casa, de los papás, entonces, quiero empezar por ahí, me gustó mucho, la bibliografía, que leí de él, que le dedica, bastante tiempo al asunto, y él, el papá y la mamá, en esta época, 1500, finales de, pues, ya la segunda mitad, del siglo XVI, pues, todos sabemos, en Italia, eso era, pues, estaba el Vaticano, más católico, no le puede, eso era un mierdero, había dos cosas, que regían absolutamente todo, dos cosas son, la Biblia, y Aristóteles, esos manes, lo que se dijeron, lo que decía en el libro, y lo que dijo Aristóteles, era ley, tan ley, que el que nos la seguía, podía terminar muerto, como le pasó a varios, que ahorita comentaremos, si o no, pero hay otra cosa, en esa vida, y es que todo, eran relaciones, de puta, eso no ha cambiado, ahorita son políticas, pero en esa época, eran religiosas, pero eran relaciones, allá, en esa época, era mucho más impresionante, para hablar de la, de, de la familia, de la mamá, se creía, de mejor familia, porque ella era, pariente, ni siquiera decía, que tipo de pariente, de un cardenal, o sea, eso era como, mujer puta, yo soy pariente, un cardenal, entonces la chumba, tengo que estar casado, con un man bien, un man de buena clase, pero no, termina, con su marido músico, yo que, ella era, de puta, es que yo, leía ese libro tan rápido, y tomé nota tan rápido, que a veces, yo le llamaba, a Mananti, se llamaba la madre, y el padre, Vincenzo Galilei, ese sí, pues obvio, porque la, hay mucho más reflejo, de él en el padre, que en la madre, también por la relación, que tenían, cierto, la mamá, la imagen, que tiene este personaje, yo les voy a mostrar el libro, porque me voy a referir, es este, James Reston, cierto, se demoró tres años, escribiendo el libro, tiene una bibliografía, impresionante, me gustó mucho, me parece, no voy a decir, es cierto, que yo no estaba ahí, pues, pero, si muy investigada, al menos, si o qué, Esteban trajo otra, que tiene ahí a la mano, también, pero les puedo pasar esta, para que la rinden ahí, si quieren, si o qué, ese es el libro, que me leí en estos días, y, y yo creo que es real, si o qué, por la época, uno siendo pariente de un cardenal, pues, era mal geniada, de puta, este músico no gana nada, pues, y de verdad, se nota el man, el esfuerzo por ganar dinero, si o qué, entonces, siendo músico, su búsqueda al dinero, se le, eso se le transmitió a Galileo, Galileo, toda su absoluta vida, pensó en plata, siempre, de principio a fin, el man, pensó en plata, entonces, también es una imagen, como que, el man siempre tenía la plata, entre ceja y ceja, siempre estaba buscando, cómo generar dinero, que me invento, para generar dinero, entonces, tiene encima, pues, si quitamos el telescopio, y otro por ahí, que le voy a contar ahora, pues, tiene encima, como seis inventos, buscando ese dinero, entonces, eso es curioso también, si o qué, pero eso, yo creo que fue transmitido, de esa familia, por parte de la búsqueda, del padre, por satisfacer, a la esposa, si o qué, eh, además, tuvo la maldición, del hijo mayor, él es el mayor, de los siete, son siete hijos, y la maldición, del mayor, es que, le toca todo, de primera mano, todos esos problemas, si o qué, no lo, el segundo hijo, yo tengo un hermano, y hemos hablado, en la familia, tan y claro, mi mamá, nos dice, que cuando educa hijos, es el primero, es muy difícil, pero el segundo, es más fácil, porque el segundo, evita el primero, entonces, el hijo mayor, le está enseñando al menor, ciertas cosas, de lo que sea, pues, entonces, ser el hijo mayor, trae ese golpe, tal vez, se ve muy reflejado, en la familia, sobre todo, porque de ahí para abajo, entre más abajo, más bajo, ser, si o qué, eh, familia de familia, si o qué, el man entonces, era un músico, lo bonito, que también se le transmitió, no solo fue el problema, de la plata, pero es que era un músico, muy estudiado, muy atravesado, muy llevado, su parecer, y muy investigador, entonces, eso yo creo, que es el otro espíritu, de Galileo también, entonces, el man, buscando dinero, buscando dinero, sabes qué, ya te la voy a poner, ah, sí, por favor, eh, buscando, esa búsqueda de dinero, lo llevó, el padre tenía dos cosas, su música, siempre, siempre hay, el man, Galileo tocaba el laúd, que era lo que tocaba el padre, le enseñó, y lo, y, y notó que era muy hábil, o sea, Galileo era, un duro en todo, sí, gracias, Galileo, Galileo era un duro en todo, entonces, aprendió a tocar el laúd, era muy hábil en el laúd, siempre lo tocó en las fiestas, y en las parrandas, también lo sacaba y tocaba, tocaba la música, que le aprendió al papá, el papá lo entrenó, desde muy pequeño, sí, o qué, el papá, eso lo compartía, con lo que hacía un hermano de él, y era comerciando lana, para conseguir plata, y listo, vivían en un país comerciante, cierto, cerca del mar, pero la música era una pasión, y la música, el man siempre, primaba a la música, era su pasión, pero le chocaba mucho una cosa, y era, que la música, la religión, empezó a dominar la música, y este man se les atravesaba, y decía, eso no es un músico, o sea, la música tiene que representar el ser, ta, 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 y entonces por el otro lado, toda esa cultura, cierto, religiosa, diciendo que la música era, ta, 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 y este man pa'l otro lado, sí, ok, y de verdad que se atravesaba, hacía investigaciones, propuso cosas, componía, pasaba, hacía conciertos atravesados, pero siempre, también al otro lado, buscando sus buenas relaciones, todo era relaciones, yo creería que no solo en esta época, sino hasta hoy, vivimos esa misma, todo el mundo buscando relaciones, sí o no, entonces él tenía que lamber, él tenía que decir, tenía que acomodar las cosas, pues, iba donde aquel, entonces que de verdad, los cargos eran tantos, que yo decidí en un punto, no sé cuáles son, pues, pero un fraile, entonces, tan, un, un, un dux, el dux era otro que había por ahí, tan, entonces el man le lambía, entonces un cardenal le lambía, y así se iba toda la cosa, sí o qué, pero bueno, el man tenía, el man era conocido, en el medio, tenía un renombre, en el medio musical, el dinero no era mucho, pero se hizo a su nombre, eso lo llevó a que su hijo mayor lo pudo involucrar en un montón de cosas, y más siendo Galileo, que no solo, no solo era un hijo, sino que era un hijo demasiado inteligente, entonces, el man lo notó, y también lo impulsaba, y lo buscaba, con todo este asunto de la música, y todo esto, terminaron en Florencia, que era una ciudad más próspera, más tatata de la época, ahí podían lograr mejores relaciones, y terminan allá todos, en un punto, ya Galileo, sí o que aprendió todo, en algún momento, dice que incluso se sentía, que Galileo superaba al papá, entonces, el papá ya decía, como usted es más, ya que más le voy a enseñar, y Galileo tenía 14, 15 años, entonces lo que decide el padre, es mandarlo, donde el hermano, sí o no, que estaba en, pisa de nuevo, tenía 15 años, había alrededor, creo que recuerdo, a que ya se, metiera en los asuntos de, comercialización de la lana, que aprendiera pues, de dinero, de manejo, etcétera, dos años después entonces, con su habilidad, el papá, con su relación, está, termina hablando con tal, talcito, y termina Galileo, en la universidad, que eso es lo bonito, Galileo nunca se graduó de nada, entonces ahí, hay como otro asunto, también a la vida actual, yo leí el libro, pues, soy yo, y la historia de él, y, mucho reflejo al hoy, sí o qué, entonces, es muy bonito ver, como todos hablamos de Galileo, y Galileo es un superhéroe, para todos, y Galileo nunca se graduó, y hoy, todos pues, nos sentimos la panacea, porque hacemos un doctorado, o sea, carrera, maestría, doctorado, pagamos millones, millón detrás de millón, y a la final, ¿qué? ¿Sí o no? Entonces, queda la pregunta ahí en el aire, porque yo creo, y es una de las cosas que estoy convencido, son de las preguntas que yo me hago, y yo rechacé doctorado, y, y lo confirman este tipo de cosas, listo, vale lo de la época, pero, pero no creo que tanto, porque si vale para unas cosas, no tienen por qué valer para otras, ¿sí o no? Como la visita del Papa también, ¿sí o no? Se cagaba, que no hace tan poquito, pues, ¿sí? Entonces, bueno, él arranca medicina, ¿por qué medicina? Pues, obvio, la época, casi que era medicina, o medicina, o derecho, derecho era otra que estaba ahí, que incluso ojo hoy por ojo, y es como, de puta, esa frase que en toda familia, tiene que haber un médico, y un abogado, ¡Ea! Eso viene de 1500, ¿sí o qué? En toda la familia, ya era un médico, y un abogado, eso, nos lo trajo, la iglesia, y esas eran las carreras en el momento, esas dos, ¿ah? Ah, bueno, y cura, sí, si no, pues, estoy suponiendo que todos eran curas, es paz, porque todos eran, no curas o monjas, sí, pero es verdad, ¿sí o? Pero es más, los abogados y los médicos eran curas, ¿sí o no? O sea, los que estudiaban, eran curas, Galileo en esa época, es más, antes de todo esto, necesito acordar, ¿sí o qué? Él lo metió en un colegio, de curas, obviamente, ¿sí o no? Y lo fue a visitar, ¿verdad? Como era atravesado el papá, es que por eso le digo, el hombre tiene mucho del papá, era tan atravesado, que él va al colegio de este muchacho, cuando tenía, y ahí es cuando lo manda a pisa, me dice, me pasó esa parte, el man lo manda a pisa, de nuevo, es porque él va al colegio que lo metió, y resulta que este man le dice que quiere ser cura, y el papá se pone como un titipax, o sea, como así que este man, o sea, esta cabeza, ¿cómo va a querer ser cura? Yo no recuerdo, era el Monte Villahermosa, una cosa, creo que se llama así, el Monte Villahermosa, el colegio de Villahermosa, algo así, y el man con un tití se va para allá, y empieza, cualquier cosita, la cogió de excusa, y lo sacó del colegio, y lo mandó para pisa, a que aprendiera los negocios, y era que lo querían volver cura, y este man, no cura las huevas, pues, o sea, las huevas, porque el man, ya tenía su, el papá ya tenía metido el asunto de la música con la iglesia, yo creo que eso lo llevaba, a no, pues, este man no puede ser cura, y lo sacó del colegio, y ahí fue cuando lo volvió a mandar a pisa, a que aprendiera los negocios, pero sí, cura era la carrera, yo creo que era la, predominante, después sería medicina y derecho, las otras, que esto también me pareció, porque estamos hablando, no de hace mucho, 400 años, larguita la mano, pues, la matemática, era casi que el arte, o sea, no era, sí o no, era como mal visto también, las otras ciencias no existían, estamos hablando de que, Galileo, y por eso es Galileo, es uno de los fundadores de la física, sí o no, lo otro no, la matemática, no era considerada, pues, siempre era pagada a medias, se pagaba, dependiendo, dependiendo obviamente de las relaciones, entonces los sueldos no eran, lo más, lo más bacanos, entonces, medicina, el papá siempre luchó, porque estudiaba medicina, pero es que este man, era un atravesado, y en su carrera, siempre, abandonaba las materias de la medicina, y se dedicaba más a las matemáticas, y a las ciencias naturales, pues, las que hubieran ahí, en mitad de la carrera, él sí era muy brillante, y asistía a, en ciertos círculos, ciertos ámbitos, le tenían un apodo, que era el discutidor, yo creo que no hay que hablar mucho de ese apodo, sino que, el man discutía todo, en todos los ámbitos, incluso agarró mala fama, con los profesores, lo terminan echando, si o no, pero al escondido, no, echando no, perdón, termina abandonando la universidad, pero había un asunto de echada, lo que pasa es que en esa época, era muy grave que lo echara, y él termina desistiendo, pues, como que le dicen, o lo echamos o se va, y el man, no me voy, sale de la universidad, tenía, bueno, no sé, 19 años, tenía, si o qué, justo ese año, que él termina, trae su primer invento, el mito dice, pues, que estaba en una iglesia, y que había un candelabro, mecerse, y se tocó el pulso, y se dio cuenta del tiempo, y al final, era un péndulo, si o no, que servía para medir el tiempo, dicen los mitos, si o que, ni siquiera lo mencionan mucho en el libro, porque no deja de ser un mito, que se fue para la casa, ensayó con cuerdas y piedras, de largos distintos, y la dependencia del péndulo, etcétera, etcétera, e inventó el aparático, que se llamó pulsilogía, y era un aparático, que en definitiva, lo que hacía, era medir el pulso, el pulso antes de eso, se me comparaba, pero esto ya lo, lo separó del asunto, y fue muy usado, y se dio cuenta, y le dio fama, si o que, el man tenía 19 años, la una de los 19 años, pensando en esa forma, ya, ahí vamos viendo, quién es Galileo, si o que, ya los 19 años, pensando en qué iba a estudiar, si o que, entrando a la carrera, y el man ya tenía, un invento, además que se usó mucho tiempo, o sea, mucho tiempo, con lo que se medía, el pulso, era con, se comparaba, era con esas, con ese aparatico, cierto, que a la final, era un péndulo, que hoy lo vemos, pues como si no fuera nada, otra de las cosas, que me gusta, es ese asunto, del fracaso, si o que no, pues este man, lo sacan de la universidad, entonces el papá en la lucha, consigue que le den una beca, o sea, que participe en una beca, la pierde, o sea, el man, beca nada, y ahí, se rancha, pues el man, pero tiene una cosa, y es que, en la universidad, conoció un personaje, yo tengo el nombre por aquí, Hostilio Ricci, un matemático, que es conocido, y el man se dio cuenta, de la habilidad de Galileo, para las matemáticas, y empieza, mientras estaba en la universidad, él le daba, discutía, lo llevaba con unas clases personalizadas, pero cuando sale de la universidad, ya el asunto, se tiene que volver secreto, por políticas, de todos estos asuntos religiosos, y era que, era una, todas las universidades, eran religiosas, entonces, si vos estaba en el, este man al escondido, le daba clase a Galileo, discutía, diría yo, porque no, no pensaría que eran clases, como la tenemos en la cabeza, entonces, pero tienen una relación, de cuatro años, hablando de matemáticas, y lo que, todo el tiempo, y, y ahí, ya Galileo, empieza, a pensar, en dar clase, sin graduarse, en esa época, uno podía dar clase sin graduarse, en la universidad, hoy por hoy, hay que tener mínimo, una maestría, si o qué, profesores, y voy a tirar la puya, pues, porque lo digo, porque quiero, y nadie me ha oído, pero, pero hoy por hoy, profesores, históricos, de universidades, han tenido que salir, simplemente, porque hay que tener, una maestría, para dar clase, si o qué, y, y si uno sube el nivel, cierto, si, si uno, quiere dar clase en maestría, hay que tener doctorado, y así va la cosa, si o no, y, y el asunto de los sueldos, va atornillado ahí, si o no, si, si yo hice maestría, pero no hice doctorado, llego a un punto, por mucho, que yo quiera avanzar, o por mucho, que yo le aporte, a un estudiante, pues, mucho más tal vez, que cualquier doctor, pues, estoy hablando de yo, como cualquier profesor, eh, mucho más, lo que le aporte, a un estudiante, está atornillado, a su sueldo, por su, supuesto nivel académico, que no dice nada, si o qué, es de las cosas buenas, de la época, si o no, uno no tenía que tener, un título, para dar clase, pero volvemos, a los fracasos, si o no, se presenta, esto es súper bonito, porque se presenta, a la universidad de Padua, se presenta, a la universidad de Pisa, se presenta, a la universidad de Florencia, se presenta, a la universidad de Roma, y a la de Bolonia, y en todas no pasa, en todas le dicen que no, obvio, todo es de relaciones, y él era un man, muy joven, no tenía muchas relaciones, más allá de, su familia, de su madre, que era pariente, de un cardenal, de su papá, que lo que logró fue, desde el punto de vista, de un músico, pues que no era, ese era, pero no era mucho, era familiar la cosa, no realmente, un lazo, de sangre, que era lo que mandaba, a la parada también, pero él empieza a meterse, claro, empieza a ser reconocido, en ciertos ámbitos, por las tertulias, por las conversaciones, por gente que veía a su genio, y lo invitaba, y al parecer, el punto de inflexión, es la literatura, y es que lo invitan a decir, o a discutir, o a medir, el tamaño del infierno de Dante, ese es como el punto de inflexión, porque lo invitan a dar, estaban buscando, quien pudiera medir, el infierno de Dante, el tamaño, y este man se va, y alguien dice, este muchacho, hábil de por allá, que inventó el pulsino, lo guía y tales, le díganle a él, está aquí cerca, le tiran el problema al man, y él se lee, la cosa, y empieza a hacer, en todo el libro, él empieza a hacer, pues las relaciones, ciertas frases, que hay, por ahí están en el libro, pero bueno, no vale la pena, porque se nos va el tiempo, pero él hace unas relaciones, de tamaños, que están en el libro, del tamaño del brazo, y si el brazo mide, lo de la cabeza, de tal, y saca una relación, y dice entonces, en realidad, él no da el tamaño del infierno, pero da el tamaño del demonio, pues, que creo que ya con eso, quedaba por concluida la discusión, entonces él presenta toda la disertación, todo el mundo queda feliz, todos estos literatos, porque en realidad, lo que tenía al frente, era un círculo, de literatos, no de científicos, pero eso, wow, este man, vino, y dijo toda esta vaina, que hábito, sí o qué, encontró toda la relación, y empieza el voz a voz, y él empieza a escalar, ¿cierto? que empieza a tener un renombre, en el mundo, digamos, de la, tertulero de la época, así o qué, que era bastante importante, y después de eso, logra entonces, al sí, con su nombre, al más, logra un puesto, en la universidad de Pisa, lo otro curioso, es que esos puestos, eran, o el man se iba, por otro contrato, o moría, eran puestos vitalicios, pero uno podía renunciar, ¿si o no? pues yo renuncio, a esta universidad, me voy para otra, era una opción, y la otra era, me muero, y hay que reemplazar, y siempre buscaban, o más bien, que todavía pasan, las universidades, porque yo soy testigo, dejan un discípulo, ¿sí o qué? y el discípulo, es el que va a ocupar, esa plaza, eso pasaba, todavía en la época, ellos se encargaban, de también, antes de morir, bueno, los que morían, los que se iban, yo no, pues, se sacaba concurso, pero los, que morían, por lo general, tenían un discípulo, ahí, ya caliente, para el puesto, pasa mucho, todavía, son sólo 400 años, eso no es nada, seguimos ahí, pues si 400 años, de la época, un cada 400 años, es de Galileo, ¿sí o no? esto duró mucho más, que Galileo, entonces uno puede hablar, de las diferencias, a veces uno no las ve tanto, y creo que yo un poco, comprendí eso, leyendo, sobre Galileo, y sobre esta historia, y es, eh, uno a veces cree, que vive en un mundo, en internet, ¿sí o qué? uno a veces cree, que vive en un mundo, muy distinto, y tal vez no tanto, los poderes, siguen siendo ahí, los atornillados, ¿sí o qué? siguen estando ahí, y tal vez no ha cambiado tanto, ¿sí o no? ¿no? oye, oye, ¿me pasas ahí, Marta? gracias hombre, entonces, llegaba, bueno, no, alguien tiene algo, para decir, ir hasta ahí, o nada, esto es un diálogo, por Dios, qué pena Galileo, por Dios, no, yo tampoco, no te preocupes, sí, total, bienvenido, el comentario, ¿de qué? ¿de qué? ¿de medio de un tiempo, lápico, como que, 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 en esa época, creería que todos eran filósofos, todavía, sí, era pues, eso tenía mucho, pero, él era un diólogo, como que, como que, un inquinado, a Platón, a las cómicas, como que, como que, está muy corta, a las cómicas, pero, se vea muy, un platónico, y, se vea, por ejemplo, un platón, enfocado mucho, a las mágicas, que, se veía, que, pues, pues, en la academia, había, se veía, 10 años, matemáticas, 5 años, pues, como que, se veía, la búsqueda, de la verdad, que, entonces, me parece, que, no, pero, yo te diría, sí, pero, yo te diría, que, en esa época, muy, todo leían, a todos los filósofos, pues, lo que, sobrevivió, a los filósofos, era más socrático, o sea, es más, no, 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 no leí nada, que tuviera que ver, con Platón, pero, hoy, pienso que, es obvio, que la influencia, está, de todos los filósofos, porque, era lo que yo leía, era como, como el que iba, por otro lado, no aristotélico, leía a Platón, leía a Sócrates, leía todo lo que había, por ahí, pensaría, que en la época, todavía, estaba ese espíritu, que ya hoy, lo perdimos, y era esa, que era la filosofía, y era preguntarse, por la vida, es más, creería, que las tertulias, eran eso, era preguntar, no era preguntarse, por la matemática, no era, ni siquiera tenían, tal vez, esos nombres, la matemática, tal vez sí, pero, o la geometría, digamos, cierto, incluso, tal vez, eran separadas, la geometría, la matemática, pero, pero, todo era esa pregunta, de la vida, entonces, pensaría que todos, eran muy filósofos, en el sentido, de los filósofos, de griegos, y claro, el que no iba, por Asistóteles, pues obviamente, terminaba en Platón, y terminaba en Sócrates, y yo, qué, entonces, claro, él tiene mucho, de esas, de esas corrientes, alternas, que tan hábil, era en filosofía, como filósofos, y no, ni idea, pues, bacano, saber que desde la filosofía, se tiene, tiene nombre también, porque nosotros, yo estudié física, entonces, tengo el nombre, desde la física, desde los científicos, bacano saber que desde la filosofía, también tiene un comentario, él, pues, pero pensaría que en la época, todavía era una época, en que todo estaba muy revuelto, como cuando escuchamos, a uno le decían, pues, tal vez en el colegio, fue la primera vez que lo escuché, que los griegos, era donde estaba todo junto, la filosofía, la matemática, la física, la biología, eran lo mismo, era preguntarse por el mundo, que nos rodea, en la época de Galileo, es donde se empiezan a ver, las primeras diferencias, si o no, entonces, claro, cada uno coge su línea, la iglesia decidió, que Aristóteles era lo que dijera él, si o que, y todos los otros filósofos, otras opiniones, no sé si, pues, bacano la discusión, si tienes algo más que decir, bienvenida, no, no, yo solo quería pensar, como esa, si, o sea, hacer pensarte es diferente, o, 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 el papá, leía mucha filosofía, el papá de él, y lo ponía, parece ser que lo ponía a leer mucho, es que los papás tienen mucho que ver, si o no, así no quieran, lo influencian a uno, pues, están ojentes, si o qué, pero además, el papá de él fue muy metido ahí con él, como que le enseñó la UD, discutían, trataba de que estudiara medicina, pero el papá estudiaba mucha filosofía, a ver, los que eran, como, lo que entendí yo, y lo que he entendido, pues, de lo que he leído en la época, es, era ser, como, tratar de ser erudito, ¿cierto? Primero había que aprender a leer, que eso, pues, en la época, era ya, pues, un avance, absurdo, ¿sí o no? Leían, cierto, si, latín, lo leía cierta, oscuras, ¿cierto? Les enseñaban latín, y ta, entonces, tenían acceso, a cierta parte del conocimiento, entonces, el que sabía, podía acceder, el papá sabía latín, entonces, el papá leía latín, el papá le transmitía eso a él, entonces, Galileo tuvo mucho acceso, a pesar de no ser de una clase alta, ¿sí o qué? Pero sí, sí creo que es una época que era muy parecida a lo anterior, entonces, 1500 de, bueno, 1500 dice la historia, pues, pero el papá vino hace poquito acá, ¿sí o qué? Yo sí, guay, y no porque lo que había hecho el papá cuando vino sea malo, pues, también quiero dar, claro, ¿sí o qué? Pero vino y, guay, puta, es como que hubiera venido el papá de esta época, pues. ¿Dónde íbamos? Ya me pasé, pero acá, ¿o alguien más tiene algo que decir? Más comentarios, tiene miedo, dialoguemos. Bueno, entonces, sigamos por ahí a ver, tirando datos de Galileo, una cosa que le tocó a él, la moneda de la época, o acá no eran coronas, ¿sí o qué? No cerveza, que era una moneda que le decían coronas, le pagaban muy poquito, eran como 60 coronas al año, pues, como que a la anterior le pagaban, si no 10, 100 veces más que eso, en el mismo cargo que él tomó. Y eso siempre, al principio era como un asunto ya de él, como de, bueno, yo estoy haciendo toda esta, pero eso se le va volviendo más grande, y lo iremos hablando, ¿sí o no? Entonces, no le renuevan contrato, vuelve otro fracaso, ¿sí o qué? No le renuevan contrato, o sea, estuvo tres años, le dieron un contrato por tres años, después de tres años, no, parce, ¡pac! Cortado el chorro, entonces, otra vez, vuelve y empieza a participar, pero parece ser que los cursos que él daba, que era Geometría Euclidiana, era un duro en Euclides, porque digamos que Geometría Euclidiana es muy moderno, era, volvemos allá, Euclides, o sea, era, el man era un duro en los estudios de Euclides de Geometría, y bueno, ya le es, se generó un nombre a él, y le es más fácil conseguir trabajo, y consiguen la Universidad de Padua en Venecia, eso es muy especial en la época, Venecia, lo aprendí, para ese ser, fue una región, porque no era una ciudad como ahora, eran regiones, la región de Venecia, era muy especial, porque era muy atravesada, y hay gente que dice que uno de los errores de Galileo fue haberse ido de Venecia, porque Venecia era de las que se le paraba a la iglesia de frente, y les decía, parce, nada, aquí usted no viene a decir lo que le da la gana, pasará después, les voy a decir sí o no, pero termina en Padua, sí o no, primero con un contrato de cuatro años, se renuevan otros siete, porque no, pues ya, ya generó un nombre, mucho más dentro de la universidad, pero el sueldo le sigue pareciendo bajito, y sobre todo porque el papá muere, y cuando el papá muere, le empieza a tener, que fue un karma, yo diría que hasta su muerte, que incluso en un momento lo sacó de excusa, y es que le toca ya atender a la familia, al hermano menor, a la hermana, y no entendí muy bien, pero parece ser que cuando las hermanas no eran monjas, sino que se casaban, a la familia le tocaba pagar una plata cada cierto tiempo, se me va el nombre en este momento, se me va el nombre en este momento, es una dote, cada cierto tiempo al esposo, y una de las hermanas se casó mal, y ese man lo denunció, y el man siempre con problemas de plata, pues, y el man buscando plata, yo lo veo como un profesor de catedra, pues total, pues que la platica en otro lado también, y el man empezó, era contratado por una universidad de Padua, y daba clases particulares, pero esas clases particulares, el man tenía como unos sentimientos encontrados, porque le generaban dinero obviamente, para sostener todos estos problemas, que se le iban viniendo de a poco, ah bueno y la mamá también, o sea tenía la mamá también, que tenía que ayudarle, pero además sin darse cuenta, le empezó a generar un montón de relaciones, porque como no era un hombre, habían ciertos personajes, que mandaban a los hijos, a estudiar con Galileo, entonces consiguió una casa, donde también me pareció muy bacano, y él daba clases en su casa, por ejemplo, hay por ahí una historia, no esta época un poco posterior, porque también es súper curioso, o sea el mundo que hace particulares, 20, 30 años, hay una parte de la época, donde el personaje que va, incluso son príncipes, de Holanda, de esas zonas, y van con seudónimos, para que no se den cuenta, que es el príncipe, se alojan en la casa de Galileo, y él los entrena, y les da clase, y los guía pues, se vuelve profesor particular, pero los personajes vienen a la casa, en algunos momentos, él se empieza a quedar de eso, porque, de puta, las clases particulares, como todo profesor de cátedra, me están quitando tiempo, de lo que me gustaría hacer, y por eso, entonces montamos un evento de charlas, y nos obligamos a estudiar para las charlas, nos obligamos a estudiar, diciendo, vamos a dar una charla de Galileo, sin saber nada de Galileo, porque yo de verdad, no sabía nada de Galileo, más allá de lo que estudié en la universidad, que fue hace rato ya también, me habían olvidado muchas cosas, salud, 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 nos puede salud, bueno, en esa universidad, él inicia sus estudios de astronomía, Ptolomeo, que era lo que mandaba la vuelta, Copérnico, obviamente, que no mandaba la vuelta, pero estaba ahí, por los laditos, y en esa búsqueda de dinero, porque de verdad, el man, le pagaban mal, comparado con lo que le pagaba, lo que se pagaba en el medio, por las relaciones que tenían, pero este man era casi que un plebeyo, que llegó allá por su habilidad, por los contactos, y empieza a seguir, buscar también, en esa búsqueda de qué hacer, el man terminó, haciendo medidas y cálculos, para los militares de la época, hay una vuelta pues ahí, que lo marca hasta el final, que como todo, tristemente, muchos de los inventos, empiezan en lo militar, Galileo fue de los que le pasó, preocupaciones en el, en el asunto militar, de cómo sé yo que el proyectil sale así, guasá, cómo sé a dónde cae, pues obviamente en la época, pues eso, un mierdero, mataban seguramente más gente, que ahora que saben, y cae donde cae, que es cualquier lado, en esa época era más trágico, el asunto también, y él ayuda a hacer cálculos, a hacer mediciones, y a tener inventos, ahorita les cuento uno, porque primero, en esa búsqueda de inventar algo, porque era algo como, pues lo sentí yo en el libro, era algo así de él, de buscar un invento, y se mete en la agronomía, pues como en el asunto de los sembrados, y se inventa una cosa, con el péndulo, y cómo succionar agua del piso, y él cree que es el invento, y se le mete en la cabeza, que ese es el invento, que lo va a sacar, de su pobreza, además que sus aspiraciones, eran altas, no solo por lo que tenía que sostener, sino por los lujos que le gustaban, porque Galileo siempre era, que le gustaba, copa de plata, sino era de oro, pues si no, que de manera, le gustaba el lujo, y se inventa, cómo succionar agua, pero lo bonito, de la cosa, es que para promocionar, que es uno de los problemas, que yo tengo ahora, para promocionar las cosas, es muy difícil, porque uno cree, que estamos muy conectados, yo creo que estamos, tan poco conectados, como en la época, precisamente, porque creemos, que estamos muy conectados, el man decide escribir, un diálogo, para promocionar, el succionador de agua, para la agronomía, y escribió un diálogo, pero fue su primer intento, por escribir algo también, entonces escribe, y lo promociona, y habla, y dice, resulta que solo, se lo compró, un man, por allá, y era casi que, un modelo a escala, porque terminaba, siendo casi que, un adorno, y eso fue lo que, evolucionó, y es curioso, porque él era un convencido, el aparato, pero nunca prosperó, cierto, nunca prosperó, su forma, de sacar agua, del suelo, que lo que había, eran unos caballos, era una, él trataba de solucionar, el problema, que ese era el espíritu, también de él, si o qué, cosa curiosa, yo no sé si hay referente de esto, si alguien sabe, me lo dice, pero parece ser que Galileo, fue el primero, que pidió patente, parece ser, que él fue el primero, querer patentar algo, y como que mandó cartas, como él creía tanto, en ese invento, mandó cartas, pidiendo, que le dieran 20 años, de patente, lo curioso, es que hoy por hoy, las patentes, duran 20 años, si o no, entonces hay una relación, ahí extraña, no sé si es casual, no sé si es real, pero, pero al parecer, él exigía, a su gobierno, porque los gobiernos, los gobiernos de Venecia, o la región, que le patentaran, su succionador de agua, por 20 años, y que lo pudiera explotar, pues no vendió, sino uno parece, tal vez en el futuro, después de eso vendió otro, pero no, pues no representó nada, pero me pareció muy curioso, porque odio las patentes, si o no, ya, las patentes son un asunto, lo voy a decir, porque, pues, lo doy porque quiero, nace, en parte de una empresa, que buscaba generar patentes, siempre que uno patenta, está buscando dinero, o sea, uno no patenta, por otra cosa, uno patenta, por prohibirle al otro, que haga lo que uno ya hizo, ¿por qué? porque yo le voy a dar, una explotación económica, no hay otra razón, y las universidades acá, con dinero público, patentan, y llenan esas páginas de patentes, es más, eso le da clasificaciones, a los grupos de investigación, y eso, de puta, uno patenta, es porque hay plata de por medio, y lo delicado, es que hoy por hoy, universidades públicas, están recibiendo dineros privados, para patentar, así que, mucho cuidado, eso es que mate, pues ahí hay que poner cuidado, si o no, empezó, parece ser, o sea, no sé, pero lo que leí, parece ser que empezó, con Galileo, en su búsqueda, en su búsqueda, en su búsqueda, de captar dinero, el hermano, y digo que era una lacra, porque la historia después, otra vez, el hermano vuelve, pero el hermano entonces, lo manda como músico, a Alemania, y van allá, todo el dinero se lo bebe, le dice que tiene que pagar, la mandada de los instrumentos, tal, pues, y él seguía, y encima, 10 minutos, no, en serio, no podemos alargarlo, todo, bueno, no, voy a acelerar un poco, pero no tanto, ustedes me paran, si o que les parece bien, bueno, entonces, avancemos rápidamente, porque esto no es lo más interesante, si o que, bueno, en esa época de Venecia, dicen que es la época más feliz de su vida, pues claro, Venecia era un puteadero andante, fiestero, eso era, como que en la época, y por eso creo que había un asunto con la iglesia, aparte, si o no, empieza a escribirse con Kepler, de Alemania, Kepler está en una situación mucho más cómoda, Alemania, protestante, en mayoría, ta, 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 que eso trae otros problemas, sigue con sus inventos, y viene uno que, ¡clac!, ese decía en el clavo, el compás militar, que era el asunto del tiro parabólico con los proyectiles, medir cómo sale el proyectil, y entonces él crea un compás, mucho más fácil, mucho más fabricable, y lo bacano de él, es que agarra a un man que se lo fabrica, y se lo lleva para la casa, entonces él monta la fábrica en la casa, la esposa es la sirvienta, el man le fabrica, él hace los cálculos, y tiene ahí la empresita, era muy, no solo innovador, sino muy que, el cale, ¿cómo se llama cale? ¿cómo se llaman los que generan empresa? muy emprendedor, muy emprendedor, muy bien, caro, gracias, es acusado de plagio por un man, pero resulta que el man fue, porque él escribía los manuales del compás, y el man fue un alumno del compás, y escribió otro libro, y dice que Galileo lo plagió, venían esos problemas por todos lados, después se comprueba, pues que obvio, el man era un alumno, que lo quería piratear, pues, y entonces sale libre de la vuelta, en ese, fiestero andante que era Venecia, conoce a Marina Gamboa, mucho más joven que él, duran 10 años, y tienen 3 hijos, pero Marina era prostituta, entonces, los gastos cuando eso pasa, aumentan, porque la pone en la casa de atrás de la de él, entonces tiene que tener, dos casas, tiene que mantener la casa de allá, la casa de él, por guardar las apariencias, con el mundo en el que él se relacionaba, así o qué, siempre, o sea, todos los años pedía aumento salarial, y hubo un man por ahí, que lo banderío y todo, no, si no, que renuncie ese hijueputa, pues yo no le voy a aumentar más el sueldo, pues si no está contento, que vaya para la mierda, así ya, era como el reflejo del cansancio del man, siempre pidiendo aumento, empiezan los problemas con Venecia, y la iglesia tiene ya unos asuntos ya de guerra, porque los fuertes de Venecia se revelan ya con las opiniones de la iglesia, hay un muy amigo de él, de apellido Sarto, y impulsaban esa independencia de la iglesia, era el asunto, casi como que el Vaticano dice que no den misa, no comulguen a nadie, y estos manes, agarran a los manes, la chimbo, usted tiene que dar la misa, pues se vuelve una pelea ahí por la creencia y tales, y este man Sarto intentan matarlo, y luego le meten un puñal por acá, el man no muere, pero el man sobrevive, pero eso era muy amigo de Galileo, eso le genera un montón de, ellos no dicen pues que fue mandado por el Papa del momento, no recuerdo cuál era, pero si muestra pues como, como el miedo que tal vez a futuro tuvo Galileo con la iglesia, pues porque eso quedó en duda, tiene muchos amigos, siempre se reúnen, para adelantar un poco, en esa época cae lo del invento del telescopio, no, a mí no me va a alcanzar una hora, voy a poner que lo doy dura dos horas, hoy, o continuará, seguimos dentro de un mes, para que vean lo que eran las relaciones en el asunto, y por la respuesta a lo del invento del telescopio, llega el chisme del cataleno, llega el chisme de que de Holanda llega un invento, que podía aumentar tres veces lo que se veía a través del tubo, tres veces se ve, lo que está a un kilómetro lo deba a trescientos metros, Galileo se monta en esa película, y él sabía, dice que lo soñó cuando era chiquito, dice que empieza a manipular sus movimientos, porque se da cuenta de la importancia militar, y del dinero que había ahí, yo creo que es así por su espíritu, y empieza a manejar todos los contactos, y para la vuelta, para que no llegue ese catalejo de Holanda, llegue a Venecia, él para con contactos, para que el man, o sea, yo creo que el man ya estaba en Venecia, y no logró llegar a mostrar el catalejo, ¿qué hace Galileo? como tenía su empresita, su fábrica, fábrica, y empieza a desarrollar, en 25 horas, él que es bien exagerado, pero digamos, cinco días, desarrolla el telescopio, y ya no podía ver, el man le dijo al parceiro, hey, ¿sabes qué? yo mejoré esa vuelta, páramé, páramé la cosa que, que yo sé cómo funciona eso, y yo lo puedo, yo ya lo mejoré, lo aumentó de tres veces a 40 veces, cuando le muestra a este man, este man ya para todo, devuelven al otro, al catalejo, y le dan 15 días, en esos 15 días, lo aumenta 10 veces más, es decir, ya él puede aumentar, tiene un aumento de 400 veces, yo creo que ahí está el punto, de si inventó o no el telescopio, y yo creo que, en la historia está la diferencia, de lo que es un catalejo, y lo que es un telescopio, entonces, algunos historiadores, el principio es el mismo, sí, pero creo que algunos historiadores, toman ahí el corte, se van por el lado del telescopio, como un objeto, para ver el cielo, y cortan con el catalejo, que es un objeto, para mirar, lo que nos rodea aquí en la tierra, creería que esa es como la respuesta, George Gamow, el que yo hablé ese día, se fue por el lado, de que inventó el telescopio, en el sentido de que inventó, o desarrolló más bien, un aparato, para mirar el cielo, y que traía cosas representativas del cielo, eso estalló la vuelta, ¿sí o qué? Claro, con eso pues, el man impresionaba a todo el mundo, los mandaba de regalo, los empezó a construir, empezó a pedir los lentes, a cierta persona, los pulía a él, lo desarrolló aún más, etcétera, etcétera, se volvió el objeto, que él lo regalaba a las personalidades, por relaciones, y porque, bueno, tenía dinero también, escribe el mensajero sideral, que ya es un montón de conjeturas, de lo que observaba, que observó grave, para la iglesia, la luna no era plana, ¿sí o qué? Había montañas en la luna, se reunían todos a verlas, con vino y con taja, a ver las montañas de la luna, observó las manchas del sol, observó las cuatro lunas de Júpiter, que también fue un gallo, porque las observaba un día, y estaban de una forma, otro día y otra forma, ¿por qué es grave eso? Porque la luna era plana para la iglesia, y para el telescopio no, no digamos ni que era para él, para el telescopio no, porque es donde viene, el desarrollo de Galileo, del método científico, es la prueba, hay que probar las cosas, entonces, para la luna, para la iglesia, la luna era plana, para el telescopio no, para la iglesia, y para Aristóteles, el plano de las estrellas, era plano e inamovible, pero habían unas lunas alrededor de Júpiter, que se movían, dependiendo del día que se observaban, él observaba dos, tres, en ciertas posiciones, en una otra, si hay unos grafiquitos, súper bonitos, que pueden buscar que es Júpiter, y dos estrellas, acá una K, una K tan, Saturno, decía que eran tres estrellas juntas, porque no veía, no diferenciaba bien los anillos, por el aumento, entonces veía como tres estrellas juntas, si, como una, si, pero, si, si, total, y había varios dibujos distintos, pero él decía, que eran tres estrellas juntas, porque claro, él las veía como estrellas, si o qué, pero si, hay un montón de dibujos, de la época, de lo que se veía, dependiendo del momento, también, tan, si o qué, pero todo eso, iba en contravía de la iglesia, si o no, eso es como lo importante, en ese momento, Venecia no le da todo el dinero que él quiere, pan, se va, se va para, otra vez para Florencia, consigue un puesto más, con más dinero, obviamente, el inventor del telescopio, ya eso, eso se conoció en el mundo entero, escribieron poemas, en Inglaterra, o sea, eso fue el boom, pues, de la época, a nivel, pues, cuando digo mundial, era el mundo de esa época, que era parte de Europa, así o qué, lo de la mancha solar, es que eso viene con un man, que es un problema, porque hay otro man, que dice que él fue el que la dio primero, y eso se le vuelve un problema, el que ya le voy a decir rápidamente, viaja a Roma, en Roma, que los viajes a Roma, eran delicados, por el asunto del Vaticano, pero también era importante, para las relaciones, y se vuelve una de las academias, y de los, tal vez, de las tertulias, más maravillosas, que ha tenido este mundo, en su historia, que es la Academia de los Linces, lo invitan, después de él hablar del telescopio allá, lo llaman, y lo meten en la cadena de los Linces, que fueron muy importantes, porque, tal vez fueron los únicos, que lo protegieron a capa y espada, hasta el final, y eran ciertos personajes, les daban un anillo, a él se lo dieron esa vez en Roma, escribe el tratado de los cuerpos flotantes, que era ya manejando las mareas, el asunto del agua, ¿cómo se llama? La fuerza de empuje, de la fuerza de empuje, del agua, ¿quién te acuerdas? Arquímedes, Arquímedes, es eso, siguiendo los estudios de Arquímedes, él evolucionó por ahí algo, observan las fases de Venus, que también venían en contravía, pues, de toda la iglesia, y, tiene la primera acusación pública, ¿sí o no? Hay un man, que lo, que lo, que lo cuestiona por todos estos asuntos, pero él sale libre, increíblemente, ¿sí o no? Es una pelea ahí, como casada entre él, y no alcanzan, como a, a demostrar que Galileo es copernicano, y no, toloméico, y eso llegó a la inquisición, pero bueno, salió bien librado Galileo, mandó ciertas cosas, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque, de ese momento, sale que nadie puede escribir nada, sobre Copérnico, o sea, Galileo se salva, pero Copérnico, ¿no? O lo que dejó Copérnico, no, eso lo va a castigar después, ¿sí o no? O es más bien, de donde se agarran después, nadie puede enseñar, ni nadie puede hablar, del método, del sistema copernicano, y, ¿por dónde sigo yo? Bueno, por ahí hay otro asunto, con unos cometas, aparecen unos cometas, y eso es súper bodido, porque claro, estamos ante un cielo, que no se puede mover, y aparecen unos cometas, y desaparecen, eso se vuelve un lío, la explicación, también dependía de qué papa estaba, porque en esa época varían mucho de papa, que mueren rápidamente, ¿sí o no? Muy bien, hay mucho chisme, de cómo mueren esos papas, porque había muchos intereses en el cargo, y bueno, pero esos tres cometas, traen otro problema, y es su asunto con los jesuitas, que lo castiga después también, pelea con los jesuitas duramente, porque los jesuitas, bueno, decían una cosa, y él no la chinda tan, se les va de frente, muy de frente, para muchos, escribe el ensayador, que es básicamente un ataque, a los jesuitas, los ponen ridículos, dicen que no saben nada, de las mediciones, etcétera, etcétera, eso se le va a devolver, ¿sí o qué? y por ahí hay un cambio de papa, y él queda como tranquilo, porque es un papa, que él tenía relaciones, no solo con él, sino que montó en un doctorado, a uno de los nietos, conocía al hermano, y el man se relaja, no, este papa, puede ir súper bien, resulta que el papa, se monta en su cargo, y cambia totalmente, ¿sí o qué? pues no cambia, que se fue contra él, pero empieza a tener desidia frente, se le sube el cargo a la cabeza, como dicen por ahí, como le pasa a muchos, pero hay algo curioso, que yo no sabía, es, los inventos, lo mismo que hizo con el telescopio, lo hizo con el microscopio, y eso es súper curioso, porque yo no lo sabía, pero el man con el microscopio, hizo lo mismo, el que inventó el microscopio, tiene un nombre, tal vez holandés, tal vez alemán, pero es de esa zona, Hans Lipperser, Hans Lipperser, bueno, lo leíste, me lo escribió, pero bueno, es de esa zona, es al que se le atribuye, el invento del microscopio, pero Galileo hace lo mismo, lo desarrolla, y lo fabrica, y lo regala, pero que tecnología, podría tener él, para, para, para tener los lentes, para tener una mejor, no, él tenía el contacto, serio, porque que tenía él, que no tenía los lentes, el contacto, él sabía quién fabricaba bien los lentes, el nombre está por ahí, parso, yo lo tengo, porque en Italia, antélico, históricamente, todo el nombre decía, el nombre de que, masonero, no, masonero, no, pero había un, hay un nombre, hay un nombre, era el que él encargaba, todos los lentes, todos, porque él decía, que era el que, lo fabricó, porque siempre le esperan, a todos los putos, para manejar el video, fue, sí, 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 todo, de Marte, pues, sí, todo, pero en todo, porque es, de ahí viene el asunto, pero él tenía el personaje, entonces sabía que, entonces el desarrollo que lo hace con el telescopio, lo hace con el microscopio, que eso me pareció súper curioso, pues, para hablarles más, ya les hablé, o sea, el termómetro se le atribuye a Galileo, lo hizo con agua y con vino, después vino el, con vino y vino, vino, no, pero después vino el mercurio, pero él trató de hacerlo con agua y con vino, obviamente, pues, si es que salud, pero el vino, la bilanceta o balancita, era una cosa que medía la presión, en esa época de, de Arquímedes, él generó una cosa, perdón, densidad, como una balanza que medía densidades, también, se inventó eso, el compás militar que ya hablamos, el sacador de agua, y estos dos son súper buenos, hay uno, uno más bueno que otro, uno que era el jovialario, y era que él pensaba que en el mar uno se podía ubicar con las lunas de Júpiter, e inventó un aparatico que medía la posición de acuerdo a esas lunas, y este es buenísimo, parece un cómic, es celatónico, el celatón, y era un casco con muchos telescopios, que para que el man que manejara el barco, solo llamara al otro, y él pudiera mirar por allá, lo juro, y lo peor es que después él lo retoma, porque por allá en Amsterdam, un man al final de su vida dice, como quien puede medir una distancia en el mar, y él recupera sus notas del celatón y el casco de muchos telescopios, y resuelve el problema, y le prohíben recibir dinero de allá, porque él estaba encarcelado en la casa, y cómo este hijueputa hereje está recibiendo plata de Holanda, ¿por qué? y era que el man había solucionado ese problema, con lo que había escrito para el invento del casco, con muchos telescopios, y bueno, está lo del microscopio, ¿cuánto me queda? ¿cuánto me paraste ahí? ¿menos qué? menos 20 de puta, perdón, yo no, es que es galileo, ¿cómo seguimos ahí? a ver, no, vayámonos ya como a la decaída del asunto de él, con este nuevo papa él estaba muy tranquilo, pero los jesuitas no, entonces él escribe, el otro punto, voy a irme con puntos claves, el otro punto clave, es que él escribe, se me fue el nombre, discurso sobre las nuevas ciencias, y es lo que hace, que es súper bonito, es poner, porque es de diálogo, ¿cierto? entonces pone tres personajes, y los pone a discutir, porque la prohibición era, que no se podía enseñar, y no se podía confirmar, el sistema copernicano, entonces este mal lo que hace, es escribe un diálogo, pensando que, al escribir un diálogo, poner a unos personajes a dialogar, él no está poniendo su opinión, le escribe un diálogo, donde los tres discuten, sobre los dos sistemas, el tolemaico y el copernicano, pero obvio, manera copernicano, parce, y eso se nota en el diálogo, entonces pone al tolemaico, los nombres, es muy bonito, porque todos sus amigos, en esa época estaban muriendo, y los nombres de los personajes, son de amigos de él, y en el diálogo, pone como un estúpido, al man que defiende, al sistema tolemáico, y eso se le devuelve, entonces, ¿qué pasa? los jesuitas, lo echan al agua, ¿cómo así este mantán? y lo echan, son los que lo echan al agua, ¿por qué? por lo que escribiste, hace nietos, y hay ciertos personajes, ya con la espina directa, entonces lo echan al agua, ya echándolo al agua, el man se tranquiliza por el papa, pero eso se le vuelve al papa, ya es una cosa, además que el papa, pues pensando en astrología, se le va esa vuelta, y termina no metiendo la mano por Galileo, y termina pues como, haciéndose de la vista gorda, y eso sigue el proceso, el man va allá, hay otra cosa de Galileo, y es que parecía ser muy inocente, porque cuando discutía como con alguien, o hablaba con alguien, el man no le decía nada, lo trataba bien, él daba eso por sentado, que el man lo iba a proteger, pero de ahí para allá, lo que pasaba era otra cosa, y pecó mucho por eso, entonces con este asunto, le pasó bastante, se le devolvió ese asunto, de diálogos sobre los dos máximos sistemas del mundo, fue lo primero que mencionó, se fue a Roma, y lo devuelve, pues se va tranquilo, pero lo atacan por detrás, pero lo curioso, es que se permite la publicación, porque la iglesia decía que se publicaba, y que no, y esto pasa como de agacho, y se publica, y se publica con sello del Papa, ¿por qué? porque el Papa estaba astrológico, y no trató la cosa con vehemencia, y lo dejó publicar, va con sello, que la primera vez ya, cuando llaman a Galileo, al primer juicio, él sale librado, y se siente tranquilo, porque para él, queda del diálogo, que el error es de la iglesia, y no de él, a mí lo dejaron publicar, para darse, pues, como así, de ese sello, y ustedes, pues, la chinga, pero estos manes, pues ya como para ir ahí, acelerando, nada, lo amenazan de tortura, Galileo era un man, muchos, de la época, muchos, lo acusan de cobarde, por ese preciso momento, porque él lo tenían encarcelado, claro, encarcelado entre comillas, porque él era un prisionero de lujo, conocido en el mundo, lo tenían en habitación, y lo tenían tan conversado, pues, cómodo, con comida, pero encarcelado, al fin y al cabo, si lo que le daban visitas, pero restringidas, le amenazan de tortura, y es donde confiese, solo con la amenaza, pero la iglesia era famosa, igual, por sus torturas, y él había tenido detrás, Jordano Bruno muerto, a él le tocó la muerte, a Jordano Bruno, por lo mismo, le tocó a su amigo, Serpi, que lo acuchillaron, por ir en contra de la iglesia, y hacia ahí, un montón de ejemplos, lo amenazan de tortura, y él confiesa, en este otro libro, que ahorita les muestro, está lo que él confesó, así, transcrito, sido que, arrodillado, está en toda la vuelta, prometió, no volver a meterse, lo mandan, ahí lo dejan encarcelado, después por ser Galileo, lo mandan a Siena, pero en Siena, tiene un carcelero, que lo idolatra, entonces, les lleva a gente, le presenta a gente, lo maneja de co, y escribe, lo que se conoce, como su obra maestra, que es el estudio del movimiento, que el nombre, ah bueno, el nombre lo tengo en el libro, aquí, este libro es muy bonito, este libro, vuelve y transcribe, que es el de, para, a hombros de gigantes, de Stephen Hopkins, y tiene, algunos de los, libros, o de los diálogos, pues originales, y en este está ese, el de Galileo Galilei, diálogo sobre dos nuevas ciencias, y es que él ya encarcelado, con todos los problemas, pidiendo que se vaya, volvió a conocer gente, lo volvieron a impulsar, y escribió esto, que se considera, la obra maestra de él, que es el estudio del movimiento, y donde se pega, Newton, si o no, y donde salen las leyes de Newton, y hay todo ese desarrollo, que es de este, de este diálogo, que coge los mismos personajes, ya los transforma, en sus personalidades, no tiene nada que ver, ya encontrar en la iglesia, todo es científico, para no meterse en más problemas, y tales, pero bueno, los asuntos de él sobreviven, porque él los manda al escondido, Esteban tiene ahí otro dato, y es que sobrevive en la vida, porque para cerrar, ya él muere, aceptan que lo manden, ya a su casa en Florencia, muere ciego, murió su hija, eso hasta el final le leían, tenía relación con gente, que le leía, lo acompañaba, pero era foto de él, tenía correspondencia con Don Nati, en Italia, y Don Nati con esa correspondencia, lo admiraba, a Don Nati, perdón, en París, él le manda al escondido, los diálogos, por los que fue encarcelado, y eso se expande por allá, ya la sabían, él lo hacía allá como de malicia, porque él era muy bromista, ahí en una época, en que él escribe, cartas a los curas, como si fuera una mujer, con los amigos, como si fuera una mujer así en pena, que no sabe qué hacer, porque no sabe si la iglesia tal, y la respuesta le llegaban a él, y eran cagados de la risa, por allá cogió otro matemático, y le mandó también una carta, con un problema matemático, y la respuesta llena de errores, y entonces estos manes gozaban, en las tertulias, con esas cartas que mandaban, este es el retrato, que le manda a hacer Don Nati, con un man, ya te escucha, porque esto fue lo último, que leí ahorita, Sara, el man se llamaba, bueno, era un artista, del lado del río de él, y le mandó a hacer el retrato, para que se lo manden a París, y sobrevivió, ese retrato de Galileo, en sus últimos años de vida, todavía no estaba ciego, él quedó ciego, duró tres años ciego, antes de morir, pero en esa época, le leían, él seguía pensando, en todas sus, y recuerdo mucho, ahorita que fui al documental, de Hokusai, que Hokusai, escribió, que él cada vez más viejo, iba a mejorar su técnica, y fue así, los últimos cuadros de Hokusai, fueron los más, técnicamente, más representativos, de su obra, yo diría que Galileo, fue así, si uno lo ve, para lo que fue, para nosotros, hoy mirando hacia atrás, lo último que escribió, científicamente, es la obra más reconocida, porque es la obra, que le dio pie a Galileo, lo último que escribió, fue una carta a un amante, imagínense eso, dos semanas antes de morir, lo último que escribe, es una carta, a un amante, que vivía con su esposo, en Alemania, vivo de la calle, bueno no, perdón por la demora, don Esteban, perdón por la demora, lo doy, perdón por la demora, para ustedes, muchas gracias, y si alguien tiene algo, que más que aportar, bienvenido, y si no, oímonos, y quitó un ratito, y conversamos, y lo que, también podemos seguir, otro ratito, muchas gracias, hable, 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 mi hija, hable sin miedo, de que se murió, no, Galileo fue una persona, muy achacada, en su vida, muy enferma, al man, tal vez, ahora le diríamos, artrítico, tal vez, sí o qué, porque sus enfermedades, eran dolencias musculares, pero yo creo, que a veces, aprovechó de eso, según la historia, que leí, porque, de puta, el man, para ir a, a Roma, a su acusación, el man se hacía, el loco, y decía, estoy muy enfermo, es que no puedo ir, y el man, siempre, el invierno, le dio muy duro, yo creo, que ya él terminó la vida, ya como, ya esas enfermedades, que no conocemos, ya se los llevaron, pues, se quedó ciego, por infecciones, se le infectó, primero un ojo, porque él lo escribe, en cartas, se le infectó, primero un ojo, ciego, pues, tuerto, después el otro, ciego, y yo creo, que eso fue, pues, no se sabe, no dice exactamente, de qué, pero imagínate la época, eso son enfermedades, o infecciones, que se cuelan, por todo el cuerpo, y eso, es un objeto, decorativo, de muchas casas, y cada quinoleada, que viene, con el termómetro, de gran idea, no conozco, si realmente, tiene una, corredor, porque no me lo entiendo, de un hombre, por eso, yo lo han visto, que es un tubito, yo no sé, si no, que es algo, cuando yo era, y entonces, de acuerdo a la temperatura, había, bonitas internas, que cambiaron, y, oye, yo no he visto, se me va a cambiar, buscate ahí, termómetro de Galileo, y eso, sí, una cuauta, pero entonces, no, 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 no sé, si tiene una, una correlación, no sé, pues, porque, o sea, lo que yo leí, obviamente, pues, es, es como, como que él trató, pero no fue tan significativa la cosa, entonces, es como que, si o qué, porque con vino, con agua, pues, esa mierda, pues, la diferencia de temperatura, no era tan radical, no, es que ni sé que es el líquido, si es un aceite, si es que, como la temperatura, pues, ya, ya, ya simplemente vamos a buscar, pues, lo que no es un termómetro, sino más bien un barómetro, ok, que medía la presión, ok, que medía la presión, que ya ve la foto de la derecha, más a la derecha, la derecha, esa, eso, lo venden en cualquier parte del mundo decorativo, y marca la temperatura, ah, no sabía que no, wow, no lo había despeñado, pues, si los he visto alguna vez, no sabía que no estaba temperatura, ni tenía más de momento de la nivela, la bonita, tiene colgado medallito, una medallita, y entonces, pero normalmente, todos los que he pillado, están en parámetros, entonces, te dicen, bolitas de 20 parámetros, de 5 parámetros, entonces uno suma, la cantidad de bolitas que hayan, yo, yo te diría, el nombre, el nombre, obviamente, viene de Galileo, porque a Galileo, se le atribuye el invento del termómetro, si o que, por eso, eso, Galileo, a Galileo, se le atribuye el invento del termómetro, de ahí, tal vez, venga el nombre, ahora, que chimba de juguetito, o sea, es alguien jugando con la temperatura, un chingo, ¿no lo has visto en muchas casas? donde venden el libro, no, ¿no? aquí no, en Estados Unidos, en Europa, lo ven, donde ven a una bonanza, para decorar casa, no hay bien, tal vez, que ibas a decir, güey, donde, o sea, tiene ahí otra bibliografía, que yo le hice traer, pero yo creí, que me iba a demorar menos, porque creí, que iba a leer, solo una parte del libro, que no, que muchas de las, primero, que no dijiste, porque se quedó ciego, se infectó, no, se le infectaba, se le infectó, pero él se quedaba ciego, de mirar las manchas solares, pero eso es mito también, güey, porque es que en la época, porque están los dibujos, están los dibujos de él, de las manchas solares, que él tiene, y no, o sea, no es tan mito, como es la cosa, pero, no sé, porque igual estaba la peste bubónica, igual estaba, pero bueno, listo, claro que, claro que la probabilidad, de uno que era un viejo, mirando, fue la mancha solares, y lo, sí, pero él tiene relación, con alguien que le enseñó, o que descubrieron, cómo verlas con la sombra, cómo hace uno con el, o la proyección que hace, lo que hace, sí, eso está en la bibliografía, o sea, que hubo, estuvo el método, de proyectar, que no había que mirarlo directamente, no sé, si alcance para ver las manchas solares, o qué, no sabrás más que yo. lo que pasa es que eso, no sé cuántas veces lo habrá visto, antes de aprender el método, que esa es la otra, pues, no, que, que muchos de los, como él murió estando preso, muchos de los escritos de él, pues, nadie los iba a cuidar, entonces, uno de sus aprendiz, uno de sus estudiantes, los guardó, los empezó a recopilar, y trató como de guardar la obra, y se los pasó, cuando se iba a morir, a un sobrino, y ese sobrino, se lo pasa, después con el tiempo, a otro sobrino, y ese segundo sobrino, no le interesaba, como las cosas de Galileo, y tenía una carnicería, entonces, utilizaba los papeles de Galileo, los escritos de Galileo, para envolver la carne, cuando la vendía, y entonces, iba un man, un italiano, iba como para un asado, y por casualidad, paró en una carnicería, y compró carne, y se fue para la asada, y en el asado, cuando abrió el papel, se dio cuenta, que los escritos, eran escritos de Galileo, no le dijo a nadie, y se devolvió a la carne, y decía, y compró todos los papeles, para guardar la obra de Galileo, entonces, se cree que así, se rescataron muchos, de los escritos de Galileo, y la carne no estaba muy buena, y tiene el libro por ahí, el suyo está caro, pero con esto, lo que pasa es que, no aguanto la tentación, es que, esto es un equipo, que me depresiona, realmente, lo que pasa es que, con la temperatura, el aire que está, aquí cambia, cambia, cambia la presión, con la temperatura, el aire que cambia la presión, y presiona el líquido, y la presión que se resumen el líquido, permite que estas, paririen de acuerdo a, que también estén las bolitas. Ahora, yo me imaginé, una cama muy totalmente diferente, igual no le he echado a cabezas. Yo si lo he visto, lo he visto mucho también, en muchas casas, no tanto aquí, pero si se ve, no le he hecho, ¿a qué casa van ustedes? ¿Qué casa van ustedes? Pues hay líquidos, donde la granada, hay líquidos, donde la granada, la granada, la granada, la granada, la granada, la densidad, la densidad, la densidad, si puede cambiar, y como uno no sabe que el líquido, ese que se ha coloreado. No, pero es que, lo que pasa es que la presión de los líquidos, cambia muy poquito, la densidad muy poquito con temperatura, en cambio, la del aire que está allá, si varía más, entonces, y ese experimento, que se puede hacer con un recipiente, de gaseosa, de plástico, y uno llega y le mete agua, y unas bolitas que flotan, y lo cierra, lo tapa, y presiona, cambia, ¿cierto?, vaya la presión, y las bolitas comienzan a bajar, a bajar y a subir, entonces, ese es el principio de funcionamiento, siempre pensé que el grupo, estaba bien vígido, dentro de la, y es que la vez que he hecho, me gusta, es que, cada, cada cosa, cada cosa, tiene una media, y, pues, cada cosa, tiene una media, hay que hacer una charla, así como, funciona esta cosa, cada cosa, y también una, que descanza, necesito, para, en la de 20, para, entonces, tienes que sumarlas, que te hagan, no, porque es que, son diferentes volúmenes, y por lo tanto, diferentes fuerzas de puke, ya que mencionaba ahorita, la fuerza de puke, y la medallita, lo que hace es, generar también, un peso hacia abajo, entonces, dependiendo de la presión, se quedan en un punto, de, de la altura, de la película. Bueno, yo quiero cerrar, con dos cositas, la primera, recordar, pues, que este, este problema, Galileo, o sea, hasta 1990 y pico, todavía se guía, y sigue, es como una reflexión, a la sociedad, de verdad, o sea, vino el Papa, y, y, y el Papa, no tiene el poder, que tiene, porque todavía, no nos hemos escapado, de ese asunto, si lo que, no lo va a superar, no lo va a superar, porque es un asunto, también, de creer, o sea, es que los Papas, son astrológicos, y es un asunto, también, de, de tener en cuenta eso, porque a veces, si o qué, lo de las creencias, también tiene que tener, una base, pues, este asunto, si o no, pero, pero lo de Galileo, va a perseguir a la iglesia, como un error, o sea, hasta 1990 y pico, todavía, y yo creo que todavía no ha sido, porque todavía la iglesia, no ha liberado, todos los documentos secretos, al respecto, y se dice que han acomodado muchos, si con Giordano no se ha arrepentido, tampoco, públicamente, y si con Giordano no se ha arrepentido, entonces, es una cosa que sigue actual, o sea, Galileo sigue, como un quiste, en el pensamiento de la iglesia, de verdad, profundo, si o qué, y lo otro, para cerrar, leer un poema, que escribió un matemático, Johan el Fabio, y dice, honor a Vescucio, y honor a Colón, ambos surcan el mar ignoto, es cierto, pero solo vos, Galileo, disteis a la raza humana, la secuencia estelar, nuevas constelaciones en el cielo, oh audaz proeza, atravesar los adamantinos y muros, del cielo con la frágil ayuda del cristal, almas dichosas, Galileo, a las que les has dado observar, las ciudades de los dioses, con nuestro tubo, muchas gracias, gracias a él, Gabriel, y músico, Gracias.